Con el número uno, Josué Medina de México. Number one, Josué Medina from México. Con el número dos, Wesley Bryan Kitts de Estados Unidos. With number two, Wesley Bryan Kitts from the USA. Con el número tres, Richard Davidson de Canadá. Number three, Richard Davidson from Canadá. Con el número cuatro, Marlon Keme de Guatemala. Con el número cinco, Juan Columbia de Cuba. Y con el número seis, Jesús González de Venezuela. Diez minutos para su calentamiento. Por el otro lado. No, no, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siguen siendo para Marlon que me dé Guatemala en su segundo intento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 David. David. Gracias. 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 intento de Richard Davidson de Canadá. Richard Davidson de Canadá, segundo intento. 140. 140 kilogramos. Richard Davidson de Canadá. 143. 143 kilogramos. 143 por Richard Davidson de Canadá. 144, por favor, 144 kilogramos. Gracias. Gracias. Good left, buena la alzada para Richard. 145 kilogramos. 145 kilogramos. For Richard Davidson from Canada, third attempt. 146 kilogramos. 147 kilogramos. 148 kilogramos. 157 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 kilogramos. Gracias. 155 kilogramos, 155 kilogramos para Jesús González de Venezuela, perdón, 155, Josué Medina de México, primer intento de Josué Medina de México con 155 kilogramos, cambia la rotación 155 kilogramos, Jesús González de Venezuela en su primer intento, 158 kilogramos, por favor, 158 kilogramos, Josué Medina de México en su primer intento, be prepared, Wesley kids, 160 kilogramos, 160 kilogramos, el turno de Josué Medina de México en su primer intento, 155 kilogramos, el turno de Josué Medina de México, el turno de Josué Medina de México Buena la alzada para Josué, 160 kilogramos, Wesley kids de los Estados Unidos, 160 kilos cambia la rotación, Juan Columbia de Cuba en su primer intento. 161 por favor 161 Josué Medina de México segundo intento 163 163 kilogramos para Jesús González de Venezuela en su primer intento 163 cambia la rotación Josué Medina de México en su segundo intento 165 por favor 165 por favor Wesley Keats de los Estados Unidos primer intento 165 kilogramos para Wesley Keats de los Estados Unidos cambia la rotación Juan Columbia de Cuba a la plataforma en su primer intento con 165 kilogramos 165 kilogramos Jesús González de Venezuela en su primer intento el cual laía de la Buena la alzada para Jesús. Buena 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 alzada para Jesús. Jesús González de Venezuela en su segundo intento. Buena alzada para Jesús. Buena alzada para Jesús. 168, Josué Medina de México. 168, Josué Medina de México. No hay alzada para Josué. 172 kilogramos. 172 for Wesley Keats from the United States, second attempt. Preparado Juan Columbia. 172 kilogramos. 182 kilogramos. 182 kilogramos. 182 kilogramos. 182 kilogramos. 182 kilogramos. 182 kilogramos. 192 kilogramos. 192 kilogramos. 202 kilogramos. 202 kilogramos. 202 kilogramos. Gracias. No leave. Ciento setenta y dos kilogramos, Juan Columbia de Cuba en su segundo intento. Be prepared, Wesley Kitts. Ciento setenta y dos kilogramos, Wesley Kitts. Ciento setenta y tres kilogramos. Ciento setenta y tres cento setenta y tres Jesús González de Venezuela en su segundo intento. Ciento setenta y tres Juan Columbia de Cuba. ¡Viva! No hay alzada. 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 Buena alzada para Jesús González de Venezuela. No hay alzada. 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 Buena alzada para Jesús. quien logra el oro en arranque Buena la alzada para Marlon 146 kilogramos, dos minutos para Marlon que me dé Guatemala 150 kilogramos para Marlon que me dé Guatemala en su segundo intento Gracias por ver el video 150 Marlon que me dé Guatemala en su segundo intento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buena la alzada para Marlon 151 kilogramos Marlon que me dé Guatemala En su tercer intento Gracias por ver el video 155 kilogramos Tercer intento de Marlon que me dé Guatemala Gracias por ver el video 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 155 kilogramos Marlon que me dé Guatemala en su tercer intento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Buena la alzada para Marlon. 185 kilogramos, por favor. Corresponde el turno a Richard Davidson de Canadá. 185 para Richard Davidson de Canadá. First attempt. Good left. Buena la alzada para Richard. 186 kilogramos. Richard Davidson cambia a 187, por favor. Siguen siendo para Richard Davidson de Canadá. 187 para Richard Davidson de Canadá. 190 kilogramos, por favor. Será el turno de Josué Medina de México en su primer intento. 190 kilogramos, cambia la rotación. Son para Richard Davidson de Canadá. 193 kilogramos. 191 kilogramos. 191 kilogramos. Por favor. por Richard Davidson de Canadá Náulev Náyar Sada Dos minutos Dos minutos para Richard Davidson de Canadá Terce intento Ciento noventa y cinco kilogramos por favor el turno de Josué Medina de México en su primer intento Ciento noventa y cinco kilogramos Ciento noventa y cinco cambia la rotación Juan Columbia de Cuba en su primer intento Ciento noventa y cinco para Richard Davidson de Canadá 195 para Richard Davidson de Canadá Terce intento Ciento noventa y cinco kilogramos de la de la Ciento noventa y seis kilogramos Josué Medina de México en su primer intento Ciento noventa y seis kilogramos de la Ciento noventa y seis kilogramos de la Ciento noventa y seis kilogramos Ciento noventa y seis kilogramos dos minutos para el segundo intento de Josué Medina de México Doscientos kilogramos por favor Ciento noventa y seis kilogramos 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 para Josué Medina de México en su segundo intento. 200 kilogramos el turno de Juan Columbia de Cuba en su segundo intento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 201 kilogramos para Josué Medina de México en su segundo intento. Preparado Jesús González. ¡Gracias! ¡Gracias! No. No hay alzada para Josué. 201 kilogramos Tiene dos minutos, Josué Medina de México, para su tercer intento. Gracias por ver el video. Doscientos un kilogramos, Josué Medina de México, en su tercer intento. Preparado, Jesús González. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús González, de Venezuela, en su primer intento. Gracias por ver el video. Buena la alzada para Jesús. Doscientos seis kilogramos, Jesús González, de Venezuela, en su segundo intento. Doscientos seis, Juan Columbia, de Cuba, en su tercer intento. Gracias. 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 Buena la alzada para Juan. Doscientos seis. Doscientos siete kilogramos, primer intento de Wesley Keats, de los Estados Unidos. 207. 207. for Wesley Keats, from the United States, first attempt. Amén. Buena lanzada para Wesley. 208 kilogramos. 208 kilogramos Wesley Keats. From the United States, second attempt. 210 kilogramos. El turno de Jesús González de Venezuela en su segundo intento. 210 kilogramos. 210 kilogramos. For Wesley Keats from the United States, second attempt. 212 kilogramos. Jesús González de Venezuela en su segundo intento. 117 kilogramos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hay alzada. Gracias por ver el video. 219 kilogramos. 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 Gracias.